Momentos brillantes de Barcelona En 1987, Barcelona obtiene su novena corona Motivado por la proximidad de la culminación de trabajos en su nuevo estadio Los canarios vencen en Quito al Deportivo Quito con gol de Lupo Quiñones Esa victoria le permite a Barcelona superar en puntaje a fila en banco y proclamarse campeón Una semana después, el estadio monumental, prácticamente terminado Abre sus puertas por primera vez para un partido de fútbol Es el primer juego del equipo en su propio escenario El rival fue el campeón de América, Peñarol El resultado fue favorable a los uruguayos 3 a 1 En ese cotejo, Barcelona marca su primer gol en el monumental a través de Washington Aires Momentos brillantes de Barcelona